Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia pospone negociaciones con Estados Unidos sobre tratado de armas. Estados Unidos informó el lunes que Rusia pospuso, sin dar explicaciones, la renautación de las negociaciones sobre el control de armas prevista para esta semana. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Departamento de Estado dijo que Rusia pospuso unilateralmente una reunión de la Comisión Consultiva Bilateral que debía comenzar el martes en Egipto y que se tenía previsto que durará hasta la próxima semana. Señaló que Moscú prometió proponer nuevas fechas, pero no ofreció ninguna razón para el retraso. Estados Unidos está dispuesto a reprogramar la reunión lo antes posible, ya que la renautación de las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad, dijo el departamento. Añadió que no tenía detalles sobre la razón por la que Rusia quería el aplazamiento o cuándo podrían reprogramarse las negociaciones. En Rusia, un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores recogido por las negociaciones de noticias rusas no ofrecía ninguna razón para el aplazamiento. La Comisión Consultiva Bilateral se ocupa de los detalles de las inspecciones estadounidenses y rusas de los emplazamientos militares del otro país, de acuerdo con los términos del Tratado New START, el último gran pacto de control de armas entre Washington y Moscú. La Comisión no se ha reunido en más de un año inicialmente debido a la pandemia, pero desde entonces ha languestecido debido a la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día para vuelos espaciales tripulados del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Doctora, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí y poder ser una de las hispanas que va a estar y ser parte del lanzamiento de Artemis I. Buenos días. Y nosotros muy orgullosos, por supuesto, de tener siempre a nuestra comunidad en este tipo de proyectos. Doctora, ¿en qué consiste esta misión? Y supongo que parece que todo va a poder estar listo para el miércoles, ¿no? Exacto. Ya los equipos, mis equipos también ya están trabajando fuertemente para el lanzamiento de este miércoles a la una de la madrugada. Y en sí, Artemis I va a poder dar a prueba el cohete del sistema de lanzamiento espacial, conocido como el SLS de la NASA y la nave espacial Orión. Este es el primer paso para las diferentes misiones que se vienen tripuladas de Artemis en general, Artemis II y Artemis III. Otros puntos muy importantes es, uno de ellos, poder en el futuro establecer una presencia espacial lunar, poder traer todos esos diferentes encuentros científicos de vuelta aquí a Tierra para los beneficios de la humanidad y en general para poder también inspirar a la generación Artemis, a nuestros niños hispanos, latinos, para que en un futuro también puedan tener todos estos recursos tecnológicos y puedan seguir avanzando, ¿no? Y ayudarnos a superar diferentes desafíos que tenemos médicos en general. Y otro otro de los puntos también es poder mandar a la primera mujer y a la primera persona de color a la luna. Me dice muchas cosas ahí, doctora, pero voy a empezar tal vez por lo que yo creería más importante. ¿Para qué queremos ir los humanos a la luna? ¿Para qué queremos ir los humanos a Marte? Tenemos diferentes misiones científicas que ya se están haciendo en estos momentos, como la Estación Espacial Internacional. Estamos en órbita terrestre de baja, tenemos en estos momentos una estación que está orbitando la Tierra. Nos está ya dando diferentes herramientas tecnológicas, cómo poder en un futuro tener más avances para el cáncer, para osteoporosis. En estos momentos también nos está ayudando la Estación Espacial Internacional a poder tener los recursos de poder hacer cirugías que son muy sensibles a cerebrales y esto es algo de las herramientas que se ayudan en la estación para poder acoplar el vehículo espacial a la estación. Ese solo es un ejemplo de los diferentes avances que se pueden hacer mientras que nosotros estamos tratando de avanzar tecnológicamente y ir al espacio profundo, como en estos momentos, y poder ir a la luna. Entiendo entonces que es una sola misión compuesta por varias etapas. Es Artemis en general, luego está la 1, la 2 y la 3. ¿Con cuánto intervalo se realiza en cada una de esas misiones? ¿Para cuándo estarían ustedes terminando con Artemis 3? Sí, en estos momentos se está proyectando Artemis 2, Artemis 3 en 2025. En 2025, le entendí, es que hay algunos errores ahí en la comunicación, en la Tierra, en el planeta Tierra, doctora. ¿Cómo se prepara uno? Porque entiendo que este es uno de los principales objetivos, preparar a la humanidad para poder ir en algún momento a la luna o a Marte. ¿Cómo se hace esa preparación, doctora? Se ha estado haciendo ya lo que estamos viendo con la estación de espacial internacional, con todas las diferentes misiones que estamos haciendo, como ya se ha mandado también perseverancia a Marte, curiosidad se mandó antes. Entonces, todos estos diferentes avances se está haciendo para poder saber más acerca de nuestro espacio profundo. Y eso es algo vital, porque nos ayuda también a conocer más acerca de los inicios de nuestra Tierra. Y a veces, históricamente, ¿no? Saber la historia de nuestro espacio, de nuestro sistema solar, también nos va a poder ayudar a saber el futuro. Entonces, todas estas diferentes misiones que se están haciendo y se han hecho anteriormente, es algo que nos está dando y nos está ayudando para, ya en un futuro, dar el siguiente paso de ir a Marte. ¿En qué se diferencia, doctora, este programa de Artemis del programa de Apolo? Una muy buena pregunta, porque cuando fuimos a Apolo, eran las misiones, la visión era poder ir a la Luna y regresar, pero no había ningún tipo de estrategia a futuro. Artemis es diferente. Con Artemis vamos a poder tener una presencia lunar. No solo tenemos a los vehículos espaciales de Artemis, sino también tenemos, en un futuro, poder hacer, y ya se está desarrollando la tecnología, para poder tener una estación. Vamos a tener, esta vez vamos a la Luna, para poder tener una presencia lunar a término largo y que nos va a poder ayudar a saber más, mediante todos los sensores que estamos mandando en Artemis, para poder saber también los efectos al humano y en un futuro estar ya listos para ir a Marte. Doctora, pues muchísimos éxitos para este miércoles. Estaremos muy atentos en la página de la NASA. Ustedes podrán ver, por supuesto, la misión. Feliz día para usted. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.